mezcla aceite de bebé con aspirina pocos saben esta maravilla te fascinará antes de continuar dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones y déjame en los comentarios un corazón azul y desde qué país me estás viendo esta mezcla hará maravilla en tu piel después de ver cómo se prepara y los beneficios que obtendrás en tu piel al aplicar esta mezcla quedarás sorprendida y será un aliado para el cuidado de tu piel y tu belleza el aceite de bebé no sólo es excelente para suavizar la piel de nuestro bebé y la aspirina no sólo es buena para los dolores de cabeza fuerte esta combinación va más allá de todo esto para nuestra belleza y cuidado de nuestra piel por eso te pido que no adelantes ningún segundo del vídeo para que puedas ver cómo es que se prepara correctamente y los beneficios que obtendrás con esta increíble mezcla pero también te traigo otra mezcla para la piel por si tiene la piel muy sensible para la mezcla de aspirina con aceite de bebé así que quédate hasta el final sin adelantar ningún segundo del vídeo lo primero que vamos a hacer es introducir tres o cuatro aspirina a un pilón o un majador como muchos los conocen y machacamos bien la aspirina mientras machaco la aspirina déjame ir diciéndote los beneficios de ésta la aspirina no es solamente una buena medicina para el dolor de cabeza y la fiebre también es un gran aliado para combatir el acné reducir manchas en la piel y eliminar impureza si la aplicas directamente en la piel la aspirina también tiene un componente muy común llamado beta iros y ácido que es utilizado en las cremas y productos esfoliante para aclarar y limpiar la piel también es antiinflamatoria aplicarla en tu rostro ayuda a disminuir el acné sin dejar marca por otro lado también disminuye a las manchas estimula la eliminación de células muertas y ayuda a emparejar el tono de la piel luego que hemos machacado la aspirina la echamos en un envase el aceite de bebé tiene grandes beneficios para el cuidado de la piel que cuando viene a ver pocas personas la conocen el aceite de bebé es un excelente limpiador para el cutis ya que elimina todo tipo de suciedad dejando a su vez la piel muy limpia y suave el aceite de bebé es útil para un montón de cosas más allá de suavizar la piel de los bebés puede suavizar lubricar remozar limpiar y mucho más para nuestra piel también evita la resequedad de invierno el aceite de bebé es un buen aliado para mantener una piel sana y radiante siempre a la aspirina vamos a agregarle dos cucharaditas de aceite de bebé y vamos a mezclarlo muy bien antes de aplicar esta mezcla en el rostro te recomiendo que la apliques en otra parte de tu cuerpo como tu mano para probar si tu piel no es muy sensible para esta mezcla y si es así pues te recomendaré la segunda mezcla que prepararemos así que quédate con nosotros paso por paso aplicamos esta mezcla una vez por semana preferiblemente de noche no te muevas porque ahora vamos a preparar la segunda mezcla esta segunda mezcla cuenta con dos grandes ingredientes empezaré hablándote del bicarbonato de sodio el bicarbonato de sodio es ideal como blanqueador natural para las axilas las rodillas los codo y el rostro debido a su textura y composición lo podemos utilizar como esfoliante natural para eliminar las células muertas que se quedan tan heridas en nuestra piel también sirve para el acné porque te ayuda a combatir esos granitos que tanto te molestan el bicarbonato ayuda a disminuir la inflamación de la piel el bicarbonato de sodio es un producto muy efectivo para eliminar los molestos puntos negros que suelen aparecer con frecuencia en nuestro rostro en un envase vamos a agregar dos cucharaditas de bicarbonato de sodio el segundo ingrediente que vamos a utilizar es el aceite de bebé le vamos a agregar dos cucharaditas de aceite de bebé si estuviste con nosotros desde el principio habrás aprendido los excelentes beneficios que tiene el aceite de bebé para nuestra piel luego que ya hemos introducido las dos cucharadas de aceite de bebé vamos a mezclar muy bien esta combinación de bicarbonato de sodio y aceite de bebé esta mezcla la puede utilizar de dos a tres veces por semana déjame en los comentarios saber cuál de las dos mezclas te gustó más escríbeme en los comentarios aceite de bebé con aspirina si te gustó esta o bicarbonato de sodio con aceite de bebé si te gustó esta y desde qué país me viste y que vas a compartir este vídeo con tus amigos y familiares gracias por ver este vídeo espero que te haya sido útil y cuéntame en los comentarios cómo te va no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que te entere de todos mis vídeos dale like y comparte con tus amigos y familiares hasta el próximo vídeo que dios lo bendiga